Es un oso que, un oso digo yo, es una persona que la boda en el oso que según me cuentan, porque averigüé, ahí tenemos una foto también del despre en la cárcel que ahora vamos a comentar, no tiene nada que ver, o sea, no hay alguien dentro de la vida de elegante que le digan oso, no hay, no existe, por eso llamaba la atención esa información estas fotos que vemos son del despre, que entendemos, tiene acceso a un celular como tantos otros presos o detenidos que tienen acceso a un celular Exactamente, que tenía, y esa persona que ya está condenada y tiene, este caso es diferente igual llama la atención que puedan tener acceso a un celular con tanta libertad de hecho puede hacer este tipo de fotografías, se lo ve en una celda, con colchones, un lugar muy bueno Este evidentemente es otro detenido, bueno, él hizo estas fotografías y las subió a sus propias redes sociales Gracias por todos los mensajes de la familia, en breve mucha música, como va anunciando que en breve estará fuera de la cárcel, bueno, son datos que por lo menos a mí todavía me asombra que una persona que está detenida o que está cumpliendo una condena ni hablar, no es el caso de él que habrá que ver qué es lo que pasa con esta situación legal realmente tenga acceso a un teléfono y puede hacer en las redes sociales lo que se le cante Igual no es encarcelable porque son tres años y medio Por eso no lo alargaron Por eso no va a salir tan rápido, por eso se buscó otro abogado Por eso hay que ver las otras situaciones si Tamara sigue en pareja Porque Tamara subió también un posteo diciendo solita con mi hija Y porque era una simpatía que recién empezaba y terminó abruptamente por un off-empress en cárcel Mientras el despre subía estas fotografías que vemos, Tamara estaba disfrutando de Halloween Disfrazada, bailando, o sea que en simultáneo, yo creo que ella ya está para soltarlo Y el delante dice que estaban fantasmeando Viste, me digo, me están fantasmeando Te gusta esa frase, me encanta fantasmear Es tu lado joven que tenés vos Como si en el despre, viste que elegante habla como si tuviera 70 años El despre, un muchacho joven Es que es bien ubicado que está elegante Tiempo y espacio, siempre da la cara, contesta, dice lo que tiene que decir Y lo veo un poco caiducho Estará extrañando mucho a Wanda Tenemos otra parte, hay otra parte donde más adelante